Soy José Francisco Guillén, trabajo como asociado de investigación para CIAT aquí en Honduras y precisamente pues estamos desarrollando tecnologías sustentables en colaboración con CIMIT y precisamente pues estamos hoy en una área acá donde tenemos la idea de plataforma de que ya la tenemos y la cosas interesantes que ha resultado el trabajo y de los cuales pues nos ha permitido recapitular o tomar experiencias y compartirla con productores. En este tema pues estamos evaluando seis tratamientos diferentes incluyendo toda la parte de los principios de agricultura y conservación, mínimo movimiento de suelo, incorporación de rastrojos y también la diversificación de cultivos. Entonces quizás hemos aprendido mucho de algunas ventajas de las diferentes tecnologías y esto pues lo hemos evidenciado acá en campo con efectos de parte climática, con efectos de plagas y todo el tema. Entonces es interesante porque nos permite dar como respuestas y soluciones a agricultores que tenemos acá vecinos en la zona y poder pues exponerles lo que lo que podemos generar en términos de investigación en próximos ciclos productivos y poder transferir esto a otras parcelas. Este tratamiento lo tenemos como es preparación de suelo de forma convencional como lo hace el agricultor, no más hacemos un pase de arado y si depende de las condiciones pues el productor hace la abranza convencional con un pase de rastro y no más eso permítese la siembra. Entonces esto pues tiene desventajas y desde luego con precipitaciones altas pues logra encharcarse, quizás la semilla en un momento puede no germinar pero en un momento que ha germinado pues la planta no puede progresar. Aquí lo que estamos viendo es cómo se comporta el frijol en la abranza convencional en rotación con maíz. Ahorita estamos en el ciclo de postrera pues tenemos frijol y el próximo año en ciclo de primera vamos a tener aquí maíz y pues comparado con otros tratamientos que tenemos que no es la abranza convencional sino que son camas permanentes anchas donde vamos a tener también los mismos en las mismas rotaciones pero con la diferencia de preparación de terreno. Aquí es otro tratamiento aquí estamos involucrando más la parte de hacer camas formación de camas, camas permanentes anchas que más o menos dan en unos unos 50 metros donde tenemos vamos a tener la rotación de maíz en ciclo de primera y frijol en postrera. Por ahora con este fenómeno o condiciones de precipitación que hemos tenido pues es evidente de que lo interesante de tener camas más en esta región tenemos precipitaciones más altas y pues el cultivo se puede fortalecer de no estar en encharcamiento, de estar protegido también de las aguas acumuladas. Tenemos a la par pues dos condiciones diferentes de terreno una en cama y la otra sin cama y es evidente como ha progresado el frijol después de recibir la misma cantidad de agua. En este tratamiento tenemos dos factores o dos condiciones de la parte de agricultura y conservación. El primero es camas permanentes anchas donde nos permite tener dos dos hileras, sembrar dos hileras en el lomo de la cama y el otro tema es el tema de diversificación de cultivos. Por ejemplo en esto es asocio de maíz y frijol en este ciclo de postrera y en el ciclo de primera también vamos a tener el mismo asocio maíz y frijol. Entonces queremos ver qué representa tener los asocios en términos de rentabilidad o qué representen en términos siempre de rendimiento y qué representa tenerlos en una cama, en una cama ancha comparado con tenerlo como un monocultivo. Muchos de los productores aquí en la zona pues son productores de escasos recursos, ellos siembran sin riego y lo que lo más está afectando ahorita son las condiciones climáticas, fenómenos. Entonces quizás en este ciclo lo más interesante ha sido que las lluvias no han sido estables, muchos perdieron porque hubo mucha, no llovió en su tiempo de siembra y pues para eso hay que buscarle soluciones y una de las cosas es plantearles que si tenemos, si hacemos camas permanentes podemos proteger el cultivo de quizás lluvias extremas o quizás conservar un poco más la humedad o si dejamos rastrojo pues podemos ir mejorando las condiciones del terreno o si de repente pues sembramos dos cultivos asociados, podemos tener ingresos de parte de uno y también ingresos de otro. Aquí en el caso la evidencia es notable, parcelas que se han sembrado o tratamientos que hemos tenido en labranza convencional como lo hacen los agricultores pues notablemente se ve las pérdidas por mucha agua y la propuesta es tener parcelas con camas y nos ha permitido pues que los cultivos están aunque tengamos precipitaciones con milímetros un poco cargados pues los cultivos pueden resistir a todos estos fenómenos naturales. Aquí la plataforma la logramos hacer en la parte oriente del país precisamente una de las estaciones experimental de dicta, aquí se llama las acacias y es una zona donde nuestro técnico científico investigador en frijol pues hace sus validaciones de todas las variedades y también se hacen las multiplicaciones de semillas tanto de frijol y maíz. Entonces es como para nuestra zona es como el centro donde convergen muchos agricultores, convergen muchas entidades del gobierno, convergen muchas asociaciones de productores y pues es como un punto muy interesante y focal de compartir con ellos en todo lo que es el Valle de Jamestran. Como parte de la agricultura sustentable pues lo que queremos, lo que estamos acá es evaluando diferentes innovaciones agrícolas que den respuesta a agricultores envolviendo temas de manejo de suelo, envolviendo temas de diversificar cultivos y envolviendo temas, el mismo tema de fertilización y la parte de dejar rastrojos o no dejar rastrojos y esto nos va a permitir generar investigación para los agricultores de la zona, de los cuales ellos pues interesados en una de estas innovaciones pueden llevarla a establecer en pequeñas áreas donde pueden ser módulos y de ahí pues ellos pueden poner su práctica como lo hacen convencionalmente y pueden llevar una innovación de acá y con ese impacto pues podemos llegar hasta parcelas áreas de extensión en áreas un poquito más grandes y con un poquito ya más de seguridad de lo que estamos haciendo, ya un poco conscientes de los resultados y de los efectos que hemos logrado concretar acá. Entonces me parece que esto es como muy interesante para la zona porque aquí hay muchos problemas, los productores pues están atravesando problemas por manejar siempre esa agricultura bajo un sistema convencional donde prácticamente todo se hace con esa forma tradicional de decir si vamos a fertilizar de esta manera y preparamos así y no hay un cambio, entonces aquí lo que estamos promoviendo son esas alternativas diferentes de cómo mejorar nuestro sistema, cómo bajar costos y cómo ser un poco más resilientes son los eventos de clima que tenemos hoy bien y ¡Gracias!